¡Ja, ja, ja! Saludos para todos ustedes, de parte de su amigo, el mundo de la sierra de mí, de México, para el mundo. ¡Ja, ja, ja! Si quieren que él se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no se va a encantar, a mí la vida es un sueño. ¡Ja, ja, ja! Yo como cuando yo quiero, no miedo, soy muy sincero. Si soy como las campeonas que vuelan de puerto a puerto, yo sé que nadie me importa a ti que también la dejo. ¡Ja, ja, ja! Tomarte el recuerdo que era, que el muerto voy a llevar. ¡Ja, ja, ja! Tomar un puño hace tiempo. Tomar un puño hace tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tomar un puño hace tiempo. ¡Ja, ja, ja! Tomar un puño hace tiempo. ¡Ja, ja, ja! Tomar un puño hace tiempo. Tomar un puño hace tiempo. ¡Ja, ja, ja! Tomar un puño hace tiempo. ¡Ja, ja, ja!